Estamos en una fiesta democrática, hoy demostramos que el Partido Socialista Unido de Venezuela está más unido que nunca y por eso celebramos esta fiesta democrática con alegría, ratificando al comandante supremo Hugo Chávez el chavismo ratificado hoy en el Partido Socialista Unido de Venezuela una fiesta democrática donde los jóvenes salieron masivamente a votar y por eso tenemos aquí a Robert, al compatriota Víctor Clar y a cientos de jóvenes que están votando en toda Caracas y en toda Venezuela nos llegan reportes de que ha sido bien importante la movilización de la juventud y por eso invitamos a todo el pueblo de Venezuela a seguir apoyando al Partido Socialista Unido de Venezuela apoyando al presidente Nicolás Maduro, apoyando al compatriota Dujado Cabello que nos ha dado líneas claras para fortalecer la juventud bolivariana aquí estamos trabajando en las calles en defensa de la revolución bolivariana y construyendo el partido que soñó Chávez y que nos dejó el comandante supremo